Sí, sí, sí. Darío me encantará a mí. Va a cantar en un minutito Carolina. Pero yo quiero anunciar que Susana nos acaba de confesar acá que tiene planificado irse a Los Ángeles a estudiar direcciones escénicas. Sí, siempre he querido ser directora, nada más que después de 39 años de carrera ya me voy a atrever. ¡Ay! ¡Es el momento! ¡Es el momento! ¡Es el momento! Que todo el mundo tiene que estudiar. Te va a ir muy bien, me encanta ese mensaje. Marielena, por su lado, ¿se va a cuidar a Julia y a Gabriela? Sí, exactamente, son adolescentes, ya las mamás que tienen adolescentes saben exactamente el gran trabajo que es cuidarlas. Pero feliz, disfrutar con ellas la Navidad, me encanta. Claro que sí. Y Carolina, bueno, les voy a presentar a Fuego Lento y despido el año en Caracas, Venezuela. ¡Ah, sí! ¡Y tú, Chiquito! Y yo me voy a acompañarles a bailar con ustedes porque es que a mí de verdad bailar se me da tan bien. ¿Verdad que yo bailo bien? ¡Mira qué baila! ¡A Fuego Lento con Carolina López! ¡Gracias! ¡Vengan! ¡A Fuego Lento tu mirada! ¡A Fuego Lento tu nada! ¡Vamos floguando esta locura! ¡Con la fuerza de los vientos y el sabor de la ternura! ¡Sigo el camino del cortejo! ¡A Fuego Lento! ¡A Fuego Lento a Fuego viejo! ¡Sigue avivando nuestra llama! ¡Con todo lo que te quiero y no mucho que me amas! ¡A Fuego Lento! ¡A Fuego Lento me haces agua! ¡A Fuego Lento me haces agua! ¡Contigo tengo al alma enamorada! ¡Me llenas, me vacías, me descalmas! ¡Ay, ay, ay, amor! ¡Cuándo me amas! ¡A Fuego Lento! ¡A Fuego Lento y Revoltusa! ¡Vamos floguando esta locura! ¡Vamos floguando este alboroto! ¡Con la danza de los mares y el sabor de poco a poco! ¡Sigo el camino del cortejo! ¡A Fuego Lento a Fuego viejo! ¡Sigo avivando nuestra llama! ¡Tantos días con sueños! ¡Tantos sueños que no acaban! ¡A Fuego Lento me haces agua! ¡Contigo tengo al alma enamorada! ¡Me llenas, me vacías, me desarmas! ¡Ay, ay, ay, amor! ¡Cuándo me amas! ¡A Fuego Lento y Revoltusa! ¡Caricias que parecen mariposas! ¡Cuelan por debajo de la ropa y van dejando un sentimiento! ¡A amor forjado a fuego lento! ¡A fuego lento! ¡A fuego lento! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡A fuego lento! ¡A amor forjado a fuego lento! ¡Y como dicen! ¡Oye! ¡A fuego lento! ¡Tú me haces agua con tu mirada! ¡A fuego lento! ¡Y con tus caricias me tienes el alma enamorada! ¡A fuego lento! ¡A fuego lento! ¡Como te quiero! ¡Te deseo de tenerlo! ¡Y este sentimiento se ha forjado en mis sueños! ¡Mango! ¡Y vuelve! ¡A fuego lento! ¡A fuego lento! ¡A fuego! ¡A fuego lento! ¡Tu corazón me lo quedo yo! ¡Carolina Laos! ¡Y se! ¡И dice! ¡A fuego lento! ¡Te vengo a confesar que estoy! ¡A fuego! ¡A fuego lento! ¡Completamente enamorada! Eso A fuego lento Despedimos este programa Feliz fin de semana Se les quiere Saludos Colombia Gracias